Hace delivlogger Claro, yo me hago delivlogger ¡Hola, rutina! Ha habido una triple final Y el que ha ganado, que es este señor Pues va para la gran final Ahora los otros dos están compitiendo Para ver quién pueda contra él Que no sirve de nada porque va a perder igual O sea, pero va bien Estoy aquí con el...